Mucho que comentar y para eso tenemos en directo a un experto, alguien que conoce muy bien de todo esto, estratega republicano Alfonso Aguilar, que nos acompaña hoy. Bienvenido Alfonso una vez más. Hay tanto que comentar, pero especialmente lo difícil que ha sido para los republicanos levantarse del golpe del lunes. ¿Es realmente casi que imposible reemplazar y revocar a Obamacare, Alfonso? Yo soy optimista y hay muchos líderes republicanos en el Congreso, en el Senado, que piensan que se puede llegar a un consenso. El proceso legislativo es un proceso difícil, feo y va a tomar tiempo. Yo creo que los republicanos subestimaron lo difícil que iba a ser el derogar un nuevo programa, una nueva prestación social, que eso es básicamente Obamacare. Una vez el Congreso crea un nuevo programa federal, es muy difícil eliminarlo, derogarlo. Y eso es lo que estamos viendo. Hay una diversidad de puntos de vista dentro de la delegación republicana. Y es lo que ha llevado a que sea tan difícil lograr un consenso. Si uno acomoda a los moderados, se molestan los conservadores. Si uno acomoda a los conservadores, se molestan los moderados. Yo creo que tienen que seguir trabajando porque es importante el que se pueda derogar Obamacare, pero al mismo tiempo reemplazarlos con unas medidas que lleven a una reducción en las primas y con los deducibles también. A ver, la Cámara tuvo dos intentos. En el segundo pasó sabiendo que en el Senado no iba a ser tan fácil. Y ahora, en el Senado, la primera opción no fue muy buena. La segunda se cayó el lunes pasado. La tercera opción tampoco tuvo ni siquiera la posibilidad de ser considerada. ¿Qué es lo que está pasando en el interior del partido que parece que simplemente ninguno está interesado en seguir al presidente? Bueno, es que es frustrante porque por siete años el liderato republicano dijo que quería derogar Obamacare, eliminar Obamacare. Pasaron proyectos de ley para así hacerlo que después fueron vetados por el presidente Obama. Ahora, cuando tienen la oportunidad, pues hay algunos senadores republicanos como Susan Collins de Maine o Murkowski de Arizona, de Alaska, que parece que quieren defender componentes de Obamacare. Y esa es la frustración del presidente. Por eso fue tan importante tener este almuerzo hoy y decirle, son ustedes los que por siete años han dicho que iban a eliminar Obamacare y reemplazarlo. Vamos a hacerlo. Yo creo que se puede lograr. La verdad es que Obamacare es un desastre si los republicanos no reemplazan esta ley, aunque la responsabilidad del colapso del sistema de salud es de los demócratas y de Obama. Pero está sucediendo ahora. A quien culparía el pueblo americano es al liderato republicano que controla la Casa Blanca, la Cámara y el Senado. Es decir, lo que ha dicho el presidente, que él no se responsabiliza de la ley de salud actual, no es cierto porque él es el que está y los republicanos están al frente, ¿no? Correcto. Es igual con la economía que heredó el presidente Obama. A el presidente Obama le encantaba culpar a George Bush, pero al final de cuentas el pueblo americano lo responsabilizaba él en el momento. O sea, cuando uno es presidente uno asume la responsabilidad, los retos del momento. Por eso es importante. El presidente en estos últimos dos días ha cambiado de parecer. Después que colapsó el proyecto en el Senado, dijo que iba a pedir una derogación limpia. Después dijo que iba a dejar que el sistema de salud colapsara, que Obamacare colapsara. Y ahora hoy regresó al plan inicial de derrogar y reemplazar. Yo creo que esa es la mejor opción. Yo espero que algo suceda. No creo que se vayan de Washington hasta que puedan lograr algo. Y si lo logran, yo creo que sí va a ser una victoria. Y lo importante al final de cuentas no es solo pasar legislación y ONE. También es legislación que logre que se reduzcan las primas y los deducibles. Me quedan 30 segundos. ¿Qué tanto está lastimando toda esta cosa sobre Rusia y el tema de la investigación en la forma en que el presidente puede realmente avanzar cosas como Obamacare o el reemplazo? Ciertamente el presidente pierde capital político cada vez que todos los días se discute el tema de Rusia. Sin embargo, en este caso, yo no responsabilizo al presidente. Yo creo que sí ha estado activo. Hoy se reunió con senadores para un almuerzo. Otros días estuvo cenando. Yo creo que es el liderato congresional que tiene que lograr ese consenso, reconociendo las diferencias que hay en la delegación republicana. Pues hay mucho, mucho y mucho que comentar. Por supuesto, Alfonso Aguilar, seguiremos contando con tu análisis y tu experiencia. Muchas gracias por acompañarnos en directo USA. Y por supuesto, hasta la próxima. Gracias.